Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor Ya no pienso en ti y a la fin logré no estar pensando siempre en ti Me enseñé a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós Si pudiste tú prescindir de mí Si dejaste aquí lo que yo te di Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer ¡Gracias! Si pudiste tú prescindir de mí Si dejaste aquí lo que yo te di Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!